Repis. Póngase en cuclillas, hasta apoyar las manos en el suelo. Haciendo fuerza en los brazos, estire las piernas con un saltito. Las manos, están paralelas a los músculos pectorales. Manteniendo los codos pegados al busto, y haciendo fuerza en los tríceps y pectorales, haga una flexión de brazos. Suba y, al mismo tiempo que da otro saltito, acerque nuevamente las piernas al cuerpo. Hecho esto, vuelva a la posición erguida. Todas las fases de este ejercicio, deben sucederse lo más rápidamente posible.